Choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc Báilame como si fuera el último Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Pepe, paqui, 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 paqui El puri sobresale de mi traje No traje planticitos pa' que el nene no trabaje Porque yo me solo quito que que tú no sale Dice que no quiere pero se quiere conmelo en el ritaje Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Paqui, 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 paqui I'm here for when you come to my way Nobody already know how to play Work and eat the tide every day in the heart Sofía está, lo voy a chequeando Saben si está, pero no voy a estar Bueno, taqui, taqui, vamos siempre Que te quedo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Y ya, 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 ya. Báilame como si fuera la última vez. Y enseño ese pasito que no sé, un cresito bien suavecito, bebé. Taki, 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 taki. Tienes un cresito o un naki, tuya planta como Nanasaki. Tenden los botones que hago hasta aquí. En la ticota y Jenny llegaron los ananas. Aquí no le pare, el furioso me sale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el Yen de nunca baje. Es que yo más sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene peoraje. El furioso me sale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el Yen de nunca baje. Es que yo más sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene peoraje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 taki. Me voy. Si, hasta la próxima. Tu sabes.